Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Liz Elizondo Yo soy Liz Elizondo Yo soy Sergio El día de hoy se va a tratar de... El día a día, señora El día a día Hoy nos tocó grabar muy temprano Y tanto, son las 12 Pero nos levantamos a las 11 Que normal, para ir al programa nos vamos a las 3, 3 y media A las 4, perdón Me quedé con el horario que antes estábamos en las 4 y media Pero bueno, ya empezamos a las 5 Y salimos de la casa a las 4 Y llegamos allá al canal como a las 4, 4 y media 4 y 40 Y pues bueno, vamos en camino a la grabación Bueno chicos, ya llegamos aquí al estudio 9 20 y medio, su televisión Vamos a grabar una... Una versión Una versión Seguimos y estamos esperando a ver Pues que chingos, ya nos venimos Ahí se están acomodando Primero se sigan Oye que se me caen Todo como queda, todo es hermoso Oigan pues bueno, regresamos como era muy temprano Nos volvimos a bañar, bueno yo me volví a bañar Me desmaquillé Vamos otra vez rumbo hacia Multimedios Televisión Así es, hacer nuestras actividades Del programa Nos habían pedido de que hagan un video de cómo van para el canal Se va a transformar Liz ¿Cómo vamos? Así Y yo aquí me maquillo, la verdad en el camerino no lo hago muy seguido Al menos que llegue demasiado temprano Pero aquí, este es mi camerino Aquí me maquillo Peinada, pues casi vengo planchada Hoy es viernes y va Princesita de la Celia Entonces me tocó con unos chongos Como tenemos una vuelta ahorita No quiero estar con los chongos en plena calle, ¿verdad? ¿Qué lo van a decir a mí? La muñequita ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Yo cuando era muñequita me iba en el metro con los chongos Llegamos a una tienda Donde vamos a comprar las cajitas para meter los cupcakes Ahí está lista Checando Aquí al centro Y luego de aquí ya nos vamos para el canal ¿Qué está haciendo? Pidiendo unas charolitas para el cupcake Porque ya el negocio ya va en grande Ya tenemos ¿Cuántos tenemos? ¿El pedido cuántos tenemos? Como unos 15 pedidos para el sábado A ver, ¿qué pasó? Cuéntanos No, es que llegué Llegué ahí a unas materias primas Y luego me meto y luego nomás escucho ¡Ey, hola! ¡Qué guapa estás! Y yo Pero en unas chicas Chicas, pero no chicas Y yo, cajitas para cupcakes Y yo, ah, sí, pásalo para allá Y yo, no, no hay Hay de 12 y de... No sé cuántos Yo quería el de 6 Y yo, muchas gracias Ándale, que te va muy bien Y yo, qué guapo está Y ya viene bien contento Mi compadre viene bien contento Porque lo chulearon ¿Dónde está el...? Antibacteria, tú me lo robaste Y pues no encontramos En un lugar estaban en 7 Y en el otro donde lo chulearon no había Lo que buscamos es precio Buscamos precio Precio, así se hace un negocio exitoso Buscamos precio Y en uno me dijeron precioso Este es nuestro recorrido Allá está ¡Ay, Sergio! ¿Qué? El famosísimo Cerro de la Silla Pues voy saltando Cerro de la Silla Normalmente nosotros entramos por esa calle Por ahí nos vamos hasta aquel carril Y entramos en lo que viene siendo en esa calle Por ahí topamos y ya está el canal Pero tenemos unas vueltas más Y ahorita ya llegamos ¿Tú sabes por qué le dicen el Cerro de la Silla al Cerro de la Silla? Porque está en forma de una silla de monta Oh, sí sabe Yo... Buen regio, bueno No me gustan los caballos Es... ¿Tú no sabías? Sí Por... O sea, yo sabía que Pero yo siempre pensé que era una silla Silla para la gente Y yo dije Ah, bueno Van las pompis y los brazos a los lados Mira Pero no Es una silla de monta Parado ¿Y cuál es el frente? Señor Sábelo De caballos Este es el TEC de Monterrey Aquí quise estudiar Pero no No nos alcanzó Ay, no te conocía, papá Mira el restaurante del barquito ¿Cuál? Ah, sí Aquí, mira Yo de niña siempre quise venir Este ¿Cuál Disney? Ni qué, nada Yo quería venir al restaurante del barco Y nunca he venido Acá vemos La ciudad de Coco ¿Verdad? Lindepe Creo que Lindepe ¿Cómo se llamaba la ciudad Donde estaba Miguel de Coco? Sí Que ya ves que tenía muchos colores Sí Eh Y Allá está nuestra siguiente parada ¿Fantacias Miguel? Vamos para allá Ay, ya nos estaban esperando Mira, nos pusieron unos globos ahí Chinos Que dice Bienvenidos Déjame agarrar el tigre Pero pues cuídamelo Sí Me lo cuidas Planta abajo Pues es que este loco ¿Por qué te enojas? ¿No piensas hacer nada? ¿Le maltrata? ¿Le maltrata? No puede hacer nada Ay, ya hago todo Todo hago Ay, por favor ¿No van a checar la temperatura? Sale bien Oye, ¿no quieres comprar el huevo de Navidad? No Pues ya, no sabemos Ni una vez Oye, aquí están las letras Ah, mira, aquí están Pero faltan Creo que están arriba Aquí se me va el tiempo Vamos arriba Solo vengo por dos letritas Ven Soy Doña Sabionda Acá están Acá están Acá están Estamos Los que difíciles de Paraná De pura casualidad Habrá aquí lo que estábamos buscando No, pues los que quito no creo O ver, checaré Pero no creo Qué bonito Ese Vean la mesa Me encanta Qué hermoso Bienvenido ¿Qué pasó? Qué lindo Qué bacana Qué mañana Para eso estoy ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, vengan, payaso! Mira qué padre Para lo de Halloween Para ponerlo La brujita Mira, Liz Ese lo podemos poner en la casa Ahí está el círculo ¿Para qué? Para que no nos hagan ojo ¡Ah! Mira, tengo otro Ah, sí Bueno, y ahora es momento de mandar Nuestro promocional por Instagram Aquí tengo mi teléfono ya Ya tengo la aplicación Y así es como grabo los promos Todos los días Hola, ¿qué están? Me equivoco Hola, ¿qué están? Hola, ¿qué están? Hola, ¿qué están? Y lo vuelvo a hacer porque no quedo Espérame, ahorita Hola, amigos ¿Cómo están? Pues ya es viernes Bendito Dios Gracias a Dios Es viernes Y quiero invitarlos Como todos los días Que no se pierdan Acábatelo En punto de las 5 de la tarde Por el canal 6 ¿Dormí? Ah, hoy es Mundo Juguetes ¡Uh! Hola, amigos ¿Cómo están? Pues ya es viernes Bendito Dios Gracias a Dios Es viernes Y quiero invitarlos Antes entrábamos al portón Están ahí haciendo unos arreglos Y pues no podemos entrar a nadie Bueno, déjame, me voy yo Porque me tengo que ir a peinar Mi mochila Mi spray El gel Los gel Antibacteriado Voy a dejar unos tenis A que nos los laven Pues no, yo voy a hacer doña No, voy a las 4 y media Ya no, ya no Amigos, ya vamos para el Adentro del estudio ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Él es mi amigo Jason Voy a traer aquí Unos troniquetes Y voy a dejar estos tenis Son puros tenis Que me van a lavar Mis amigos de Wolf Clean Service Ya pasé Ay, ya pasé Ay, me he asustado Hola Voy a dejar aquí unos tenis Van a venir por ellos Sí, gracias Este es el camino Que tomamos Para ir Al estudio La gente que no lo conoce Él es mi compadre Mireles Hola Él es el audio De todos los efectos Toda la musicalización Del programa de Acábatelo Saludos Él es el compadre Mireles Mirelin Mirelin, Mirelin Hola Yo soy Master El campo 3, 2, 1 Y ya va a entrar El chismorreo Y me saludaron Siempre nos persinamos Antes de pasar Aquí tenemos el señorón Mario Bessares Que le comparto un pedacito de mi camerino Aquí le di chanza Le di chanza Para que se pusiera su Este pedacito Pedacito Es el que yo saco Para poderme cambiar Sí O sea, ¿cómo? No entiendo Sí, el pedacito este Ah, ok Yo te lo saco Para que yo pueda cambiar Porque te toca Toda esa parte La grandota Te toca a ti Ah, sí Sí, cierto Con razón Tengo mucho espacio Para cambiar Sí, porque la grandota Te toca a ti Tú eres bien encajoso Sí, verdad Casi no entiendo Pero bueno, señores Estoy grabando Para el canal de YouTube No hagan caso de eso Este muchacho Es bien alburero De todo eso Lo que dije Me lo enseñó él No es cierto Bueno, voy a tener que cortar Porque el señor se cambia Y no usa calzones Este es el estudio Antes de iniciar Nuestro puto de reunión Michelle, el microfonista ¿Qué nomás, Anciel? Aurelia Es el de la grúa ¿Qué onda, amigo? Juan Cámara ¿Qué cámara es? Cámara Cámara 3 El loco Escenografía Muletas ¿Qué cámara eres? La 1 La 1 Y el jefe ¿Ah? ¿Eh? ¿Están las cámaras? ¿Está en la grúa? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Bueno, no saben Que yo soy ninja Aquí están las cámaras Y todo Y por allá Sale el señor Por la Abren la cortina Y ya Eso es antes Y ahorita ya está Estamos a 5 minutos De empezar El programa Vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mi botas ¿Por qué? ¿Qué traes? ¿Y tus zapatillas mejor? Gracias, Anette Quedan bien grandes Si empezamos ¡Suscríbete! ¡Chuquita! ¡Prense en él! ¿El pipirí? ¡Prependería que se llama! ¡No me duda! ¡Ya es! ¡Mierda! ¡Mierda! Esa canción no existe, Mayito César, tú todavía no nacías Yo sé, de hecho nadie de aquí había nacido cuando tú ya estabas cantando muchas canciones ¡Mierda! ¡Alín! ¡Mira! ¡Ay, chiquita! ¡No te vas a hacer de bañarse! ¡¿Cómo estás, señor? ¡Mierda! ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Siempre en tus manos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Y también! ¡Acábanelo! 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 ¡Todo es romano! ¡Comenza! ¡Todo es romano! ¡Acábanelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! ¡Amigos! Como no, la algarabía y la moción que inunda completamente en Mercado La Fe! Ya que los extrañan muchísimo ¿Verdad vís que los extrañan muchísimo? Sí, los extrañan muchísimo ¡Mercado La Fe! Si buscan un lugar rico y seguro Tienen la opción ideal para su antojo del día Desde una bebida Un postre Un supuesto Una gran variedad de platillos 100% mexicanos Mercado La Fe Está ubicado en el nivel más alto de Paseo La Fe Cuenta con todas las medidas sanitarias Decretadas por las autoridades Para tu seguridad Y la de tu familia Disfruta de su actitud Ni siquiera dejó que agarrara aire ¿No te ha pasado que te tiembla bien cacho? Y luego no me escuchaba Porque trajo el silla El bebé se me trabe como Se les pegó la pestaña Es que son chafas Son de plástico ¿Y dónde están las que te compré? Son estas Bueno, no, son las que te compré Las buenas, ¿dónde están? Pues no quieres darme para comprar Las buenas Estamos en corte, ¿verdad? Sí O sea, ya se acabó Monterrey Y vamos para Guadalajara y México Terminamos, terminamos del programa Sí, entregarle el vestuario Muchas gracias, lo veo el lunes si Dios quiere Por supuesto Y sigan totalmente la cuenta de YouTube De estos señores que son maravillosos Y tienen unas sorpresas increíbles También su canal de YouTube Viviendo con los besares Viviendo con los besares De repente nos subimos Ustedes síganlo Viviendo con los besares Acuérdense, denle like Comenten Suscríbanse Suscríbanse Eso Vamos, Eddy Bye Bye carnal Vamos, vamos al lunes si Dios quiere Descansa Mi carnal Snoopy También Oye, también tiene su canal de YouTube Para que Sí, para que vayan a verlo Nada más pónganle Manuel Padilla Y ese es mi canal Y después No te había dicho Pero voy a hacer algo con ustedes Si ustedes quieren Ah, bueno Si Dios quiere Es de parejas De parejas Andale Si Dios quiere Saludate hasta toda la página Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Están buenas las papas Buenísimas Eso Yo ya traía dotes para bailar O me gustaba mucho el baile Pero con él Formé más mi ¿Cómo se dice? Me acuerdo cuando Éramos el ballet de Anastasia ¿Cuántas coreografías más buenas nos aventamos? Contame Unas ¿Qué te gustan? Sí ¿Con todo y ballet y todo? Sí, o sea, todo Todo Ah, sí Por como cuántas Hay unos cuatro Estoy mismo trabajando así Más o menos Unos cuatro años Para que lo sigan Muy bueno Muchas gracias Gracias, gracias Bye, nos vemos Miren a quien me encontré Aquí en las instalaciones De Multimedios A un amigo Años Trabajando con él Cuando era mascarín Él es el DJ Bueno, era el DJ Todavía no eres ¿Verdad? No, ya Bueno, sí, sigo siendo Bueno, es el DJ de Los Manitos Y es primo de Luis Del Manito Y bueno, él ya puso su propio show De dinosaurios Para que nos contraten Ahí Inviten a sus eventos Me dio gusto saludarte, George Igualmente Estás muy bien Saludos a toda tu familia Oigan, pues ya salimos Vean Allá está la lona Este es el pasillo Y me topé Al traidor No es cierto Me abandonó En plena pandemia Estoy cubriendo Es la necesidad Estoy cubriendo Yo me estoy cubriendo también Con el papá Estamos cubriendo, don Nero No, pues es que Tú échale gana, chiquis Unos bizcos Vean que flaco está Oye El hambre No, ya Ya, ya Bueno Yo nada más quería mostrarles Que ya terminamos Pero no soy traidor, eh No soy traidor Estoy cubriendo todos lados No, es broma Hay que sacar para la papá Hay que sacar la papá Es broma, Mike Es broma Aquí andaba Mike Aquí andaban los de juguetes El dinosaurio El dinosaurio Y aquí No manches los partidos No, lo que pasa es que Vamos a hacer sushi Ah, ok Estamos cocinando Oye, Valery ¿Dónde? Ahí Bueno ¿Dónde allá? Todo bien, pues aquí Espérame, no Déjame grabar Que traigo un cocodrilo Un cocodrilo Que me quiere comer Está bien lejos Apoyando Apoyando aquí La causa Espérame Al inicio Al inicio Espérate Déjame Lo agarro de frente Ya Recordando Aquellas épocas Cuando Estoy grabando, ¿no? En el inicio Aquí viene La pesta bien Engacho Los hicos Ay, sí me lavé la boca Ay, sí me lavé la boca Un cocodrilo Espérate Espérate Porque no puedo Me viene mordiendo La panza Es que hay que trabajar Ahorita Sí, ahorita De lo que haya ¿Dónde se lo pongo? Aquí Él es nuestro amigo Mike Hola Trabajá con nosotros Ya no Ah, ya me ocurrió Bueno, le van a decir a George Que se me despintó la mano Ahí viene George Oye, oye Como que se me despintó la mano Ah, este Vámonos Vámonos No me lo vayan a cobrar Bueno, ya terminamos Les ayudamos Oigan, viene un ratero Ya vamos hacia la camioneta Ya a la casa a descansar Vamos a cenar ¿Qué vamos a cenar? No sé Ya me voy yo de este lado Bye Mike Adiós Ya nos vamos Pásame el antibacterial Bueno, esto fue un día Laboral Laboral Acábatelo Nos hubiera encantado Mostrarles más Como cuando Teníamos canal Y después íbamos corriendo A piñata Pero pues Por toda esta situación Pues no hemos trabajado Normalmente Así es Esperemos que les haya gustado Ay Gustavo Ay Que les haya gustado Ay Esperemos que les haya gustado Este video Ay no Día laboral Acábatelo Suscríbanse Denle like Y comenten Y esperen Espéren el próximo video En la siguiente semana Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!